Vamos a continuar con lo que estábamos. Seguimos con el tema de modelar cosas que no sean naturales y que tengan superficies duras y de eso es lo que se llama el tema de superficie dura, ¿vale? Nos vamos a poner a hacer esto. Antes de que os pongáis con esto, tenéis en la lección esta de Hardsurface, donde también está este vídeo, unos apuntes de retopolizar. Retopolizar es un problema muy feo, pero necesitáis leeros antes esos apuntes para empezar a hacer este ejercicio. Así que lo primero, si estáis viendo este vídeo, dejadlo, ir a los apuntes de retopolizar y ahí estarán en plan hacer pasos lo que es el proceso de retopolizar. Bueno, ya lo ha sido una cosa aquí bonita con este caso con Mandaloria. El tema de Hardsurface, fijaos que no tenéis herramientas. Lo que estamos ahora a hacer la superficie, están las esquinas, las esquinas son absolutas y completamente duras y por lo que hasta ahora sabemos hacer, pues no podemos hacer eso. Este ejercicio es bastante largo. Voy a intentar hablar todo, pero no creo que lo que sea igual que eso. Lo que van a hacer es que van a todos los que van a hacer. En este caso con Mandaloriano, no voy a ir tampoco muy en detalle, si me sale mal, pues me sale mal. Y no, si no, esto se va a alargar. Entonces posiblemente me salte. Hay pasos que son muy repetitivos, es un ejercicio también muy aburrido. Aparte de retopolizar es poco creativo, es absolutamente sistemática. Así que intentaré, pues eso, hacer lo que sea para que necesitáis ver y habrá saltos que me, habrá cosas que me saltaré porque si no es muy duro, ¿vale? Las superficies curvas son planitas y ningún bollo y las esquinas son completamente duras. Tenemos que llamar a esto. Ven, hacemos el arranque. Ahora se me pone a la vista. Espera, que lo tengo aquí en el lightbox. Ahí va, arranque. Os dejo también la imagen de fondo de referencia, porque hay muchos en internet y podéis también probar con otros cascos, pero de momento empezar por esto. Os dejo la imagen de referencia con un frontal y con un perfil. Vale, hay que arrancar, como siempre, la bolita, la bolita con polímex 3D y, voy a comprobarlo, Dynames. No es tan Dynames, pues empiezo de poquito, de 45 mismo, por ejemplo, Dynames. Ya está. El arranque es el de siempre. Hay que sacar un poco la forma general. Empezando con muy poquitas facetas, pues para hacer lo de siempre. Esto es una cosa simétrica, de primeras ya, la simetría. Y si le pongo el move, mejor todavía. ¿Y qué te pasa? Aquí estás cada dos por tres grados. Uno, V. Ahí, sacando referencia... Ya os digo, no me voy a pegar ahora muy en detalle porque si no, ya habrá cosas que me saltaré y cogeré lo que estaba haciendo antes para que se pasara una mitad de historia. Pues está muy raro ordenado, ¿eh? Esperemos que no se me cuelga ni nada. Y esperemos que esté saliendo esto con internet. Porque esto me va a costar un montón hacer. De momento, una forma muy general. Pero por lo menos ir viendo que mantengo proporciones y que más o menos la cosa me va cuadrando. Lo llevo a esas orejeras, a esas orejeras y a esas partes. Ahora lo que voy a sacar es solo el casco. Luego está la cámara, toda la pesca. Este cacharrito... No, vamos a fijarnos solo en el casco. Los otros serían hacer subtools. Igual que con pruebo frontal, Redynames hay que comprobarlo y lo altera. Siempre que se rompa la malla, Redynames. Suagudizar si las cosas se ponen feas. Y comprobar que el perfil cuadra. Pongo vista frontal. Hasta aquí no es nada diferente de hacer, por ejemplo, la calavera o una cabeza. De hecho, me parece. Con pocas facetas para poder mover a gusto. Redynames cuando las cosas se pongan feas y suavizar. De momento, pues esto dejar su fácil, pues tiene poco, pero... Más atención. Bueno, por no entretenerme demasiado. O sea, es esto. Por ahí podría estar la cosa. Aunque la he acabado. ¿Vale? ¿Vale? O menos. Venga, ahora sí que vamos a empezar con cosas específicas, dejar su función. ¿Qué pasa con esa parte de abajo? Cortada a dura. Cortado a duro. Pues ya sabemos cortar. Entonces, tengo que cortar toda esa parte de abajo. ¿Cuál es la herramienta de cortar? Control-Shift y dentro de las herramientas de selección, click-curve. Lo que hicimos en el anterior vídeo. Así que repasadlo si lo veis. Eso confuso. ¿Desde dónde? Obviamente desde aquí no. Desde ahí sí. Pero vamos a hacer bonita la curva en la que estamos. Hace como un poquito de curva así. Muy suavecita, pero curva. Bueno. Lista octogonal. Control-Shift. Empiezo. Suelto. Y entonces entro por aquí. Por aquí hago un punto de curvatura. Es un poquito que se pone plano por aquí. Otro punto de curvatura y sale por aquí. Zasca. No me gusta. No quiero pegarme dos horas haciendo curvas. Pero un poco mejor que no estaría ni que quede así. ¿Así? Bueno. Es así. ¿Qué tal se veis de aquí? Es que entra más a saco. También me lo puedo poner desde aquí y hacer otro corte aquí. Hay que tener cuidado porque esto es plano. Hay que hacer un punto de curva y salir así. Algo así. No. De verdad, la última. Ah, si no. Es que ahora me queda un poco. Voy. Es que no quiero estar mucho rato. Algo así. Algo así. Algo así. Vale. ¿Qué tal? Entonces ya empiezo a tener problemas aquí y ya me estoy guiando yo con lo que debería. Ah. Seguir recortando. Vale. 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 Seguro. Para perder esas quietas. Vale. Vale. Sí, voy recortando. Al final, vale ya. No, no está mostrando nada. Vale, todo bueno. Vale, ya está. No me está gustando. Venga, ahora aquí que paraba. Si no, se lo puedo coger que me ha quedado bien antes. Mejor, pero eso, es a base de cortar, cortar la base. Voy a coger un paso, pero no sé si lo vemos bien. No. Vamos. Pero, insisto, la base es a base de cortar con click curve. Sin más, con click curve, cortarlo un poco con más gracia. Ahí me ha quedado mejor. Bueno, seguimos. Estoy con una resolución de 80. Iremos subiendo poco a poco conforme los detalles nos lo pidan. Entonces, ahora, yo creo que puedo continuar con esto y con 22.000 facetas. No está mal. ¿Con qué me pongo ahora? Bueno, es un poco opcional ahora con qué seguir, pero hay ya varias superficies que tengo que ir sacando. Hay cosas que se meten o cosas que salen. Sobre todo, fijaros en qué cosas se van metiendo para adentro, que es lo que hay en la estrategia que he seguido yo. Las cosas que se meten para adentro, las enmascaro y lo que queda sin enmascarar lo meto para adentro. Vamos con esto, que igual es la parte más triquiñosa. Ahí tiene como varias superficies planas. Es algo que se mete para adentro y queda ahí con una superficie plana y luego la transición está. Esto es complicadete. Vale, estoy en simetría. Aconsejo trabajar con máscaras. Enmascarar con la zona. Tengo que coger esta zona y enmascararla para trabajar tranquilamente lo que hay aquí dentro. Así que, control para enmascarar. Esto es muy grande. Una máscara dura. Y más. Me gusta trabajar las máscaras con el Easy Mouse activo. Para que me salgan las curvitas finitas. Vista autogonal y tengo que dibujar esto. Eso. Entonces empiezo por aquí mismo. Por aquí ya muestra recta es un poco inclinada. Control. Curva. Recto. Venga. Una vez dibujado. Ya puedo quitar el Easy Mouse. Voy a rellenar. Estoy echando en falta un poquito más de detalle. Así que si me permitís. Ya sé que estoy repitiendo mucho. Venga. Así. 56.000. Incluso poco. Venga. Un poquito más. Así que voy a hacer un cambio. No me lo voy a hacer. Hacia mí. Vuelvo a hacer. Recto. Tan. Tan. Y si activo el Easy Mouse. A ver cómo estoy. Ahí voy. Algo así. Quito el Easy Mouse. Aumento la brocha. Una máscara. Sin más. Voy a intentar afinar todo lo que se pueda. Pero tampoco mucho. Ya veréis que esto no es el resultado final. Esa es la sorpresa de todo esto. Así que aquí voy a hacer el final. Hay que intentar dejarlo bien. Pero no demasiado bien. Vale. También hay que enmascarar por aquí. Porque esto se mete para adentro. Entonces lo que se mete para adentro. Tiene que estar en la máscara. Vale. ¿Me atraso de bien? A ver si me ha quedado un poco fuera la máscara. Vale. Vierto. Y a trabajar. ¿Con qué? Pues cualquier cosa. Calibar. Clay Build Up. Con los apuntes tenéis un poco las herramientas básicas. Para hacer. Harsus Faced. Van a aparecer todas ahora aquí. Entonces con Clay Build Up. Sacáis volumen. No de siempre. Si es que no hay ninguna novedad. Vale. Alt. Porque lo que hace esto es meterse para adentro. Entonces se va metiendo para adentro como poco a poco. Pues voy. Esto está saliendo. ¿Qué he hecho? Algo raro he hecho. Muy mal. Alt. ¿Metiendo? Voy metiendo. Esta parte es jodidilla. A ver si me sale bien. A mí me ha costado unos cuantos intentos antes. A ver si voy sacando el diseño. Hacia adentro. Supongo que se me escuchará un poco bajo. Que hablo bajo. Y que además el micro este no pilla así mucho volumen. Pero os espero que se me escuche claro. Ya me diréis también. No tengo así mucho feedback de qué tal los vídeos. Así que me estáis preguntando cosas. Y sé que los estáis viendo. Y las cosas que me estáis entregando del conejo. También están bastante bien. Así que imagino que los vídeos os están sirviendo. Pero ya me diréis algo. Para que cuesta muchísimo hacerlo. Lo único que hago es meter para adentro. ¿Vale? Todavía esto deja su face. Tiene muy poco. Pero bueno. Hay que meter más para adentro. No me estoy pasando porque se va. Hay más de la máscara. Hay que tener cuidado. Eso es nuestro límite. Voy a meter más para adentro. También sin pasarse. En la mía me he pasado. Me he metido para adentro. Y ahora ¿qué pasa para aplanar esto? ¿Qué herramientas tenemos para aplanar? Vale. Las herramientas de aplanar las conocéis. Trim. Trim dinámica en concreto. Y Hpolice. En los apuntes especifico un poco cada cosa como es. Y de hecho son como dos pasos. Por un lado Trim dinámica para aplanar y empezar a sacar una superficie plana. Pero sin esquinas. Y Hpolice ya para dejarla con esquinas. Entonces. Trim dinámica. Tengo que sacar esta superficie. Es que va saliendo ya un poco el límite de esa superficie. Ahí está. y h polis si os meto demasiado para dentro, recordad que este trim dinamite quita, pero si lo pones con alt, bueno, voy a intentar, pero por ahí va saliendo, sigo aplanando por aquí, vale, si lo hago con alt, pues ahí va, entonces hay que ir sacando los límites de esa superficie, vale, eso con trim dinamite, mientras que con h polis, con h polis ya sacáis la esquina, aquí aconsejo ayudarse de máscara, ahora voy, trabajo la esquina, entonces aconsejo para no meterse ya por los botes, una vez que se va definiendo, está bastante mal, una vez que se va definiendo la esquina, coger y enmascarar, control, pequeño, control, y enmascarar, eso. Para poderlo trabajar con tranquilidad. Vale, invierto, con h polis, ya saco, Mejor igual con el alt, para sacarla hacia afuera, pero la dejo, la mica. Vamos a jugar ahí. Paso. Venga, aplaño. Aquí está, aplaño. Ahí consigo esa esquina, ya está bien. Así, más bien de la esquina. Va, siempre va a durar mucho más rato. Va, te va saliendo. Va, te va saliendo. Ahí está la malla rota, pero cuando estoy vendiendo en el mail, lo arreglaré. Espera. Ahora no hago GridDynamics que estoy más rato. De hecho, no me voy a dejar. Basta ni un poquito la más cara. Esta parte ha llegado bastante rápido Si invierto la máscara Pues trabajaría de la misma forma La superficie de transición A la esquina de mi patente Añadar el material Creo toda la superficie Insisto que no se tiene ni que dejar perfecto Ni se puede dejar perfecto Pero luego el resultado si queda perfecto No lo diréis Bueno, paciente, vamos Vale, me paro Quito la máscara Y ya acabo con el hpolis De definir las esquinas Gracias por ver el video Y simplemente dejar marcado Para esperar Un poquito más Redign a mes Con esto sería suficiente Para lo que nosotros necesitamos hacer Esto es una forma aproximada Del resultado final Esto no serviría Así que hay que trabajar un poco Esta parte de aquí Pero no serviría Acabo de definirme en la esquina Esto es un agujillete Largo Otro de los intermedios míos Ya que es intentar Suavizarlo más Dejarlo más aplanado Pero sin obsesionarse Porque este, insisto No es el resultado final Pero aquí Esto no serviría Si en el caso Pues continúo con esto Vale Más cosas Más detalles Los ojitos Los ojos y nariz Esa venta luna que tiene Por donde ve y repira Nos metemos con esto Vale Si nos fijamos Es una superficie Que se hunde Esa superficie Que va en negro Lo que hace es Meterse para adentro Vale Lo que pasa es que Luego también Alrededor tiene esta parte Que igual también Habría que trabajarlo Entonces el orden de las cosas Puede ser relativamente importante Es que tiene como Muchas superficies Que se meten Toda esa parte superior Del casco Se mete para adentro Veis esa línea Ahí es que se mete Para adentro Se mete para adentro Vamos a intentar hacer eso A base de máscaras Es relativamente sencillo Aumento un poquito Más el detalle Venga Ahí mismo 193 Vale Máscara Quiero hacer una línea recta A ver Más lazo Una cosa así Vale No podría servir Pero vista octogonal Pero vista octogonal Y cruza por ahí Así Mal asunto Porque no me salen las cosas rectas O utilizo el polis O utilizo el polis El light mouse O hago una herramienta Que me permita hacer las cosas rectas Sí Con rectángulos Con rectángulos Venga Lo que pasa es que Como es inclinado Los rectángulos aquí salen rectos Pues igual lo que tengo que hacer Es inclinar la vista También me cuesta Vale Así Ahora hacerlo así Control Y como hago para esta superficie que se meta para adentro Por la forma más cómoda Por la forma más cómoda Rápida Y más precisa Repaso otra vez Que lo dimos en tiempos Pero lo llamamos poco Deformamos Tenemos muchas cosas para hacer con deformar Una de ellas es el tamaño En los tres ejes activos Entonces si lo hago más pequeño Se mete para adentro Chispum Lo voy a exagerar un poco Para que lo apreciéis Como se ha metido para adentro Ahí está Y ya que estoy Esta parte también se mete para adentro Ahí Hace como una forma así Entonces deja esta cinta así en medio Lo sigo Con la máscara Invierto Y en máscara este rectángulo de aquí Con rectángulo también Control Está quedando muy finca Así Ahí, más o menos Estoy inventando Ahora dónde vas Ahora igual lo que me molesta Es la simetría X Hasta si hago eso Pierdo la simetría Igual entonces No es la mejor técnica Para hacer esto Sobre todo No pierdo la simetría Luego vamos Básico Yo así Con la hora Es que no me apago No sé Voy a hacerla Con la zona Activo le hice mouse Y ya me salga Un poco mejor Vale De hecho Esta me ha salido 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 No tenía puesto le hice mouse Así otra Me había perdido Casi Trazo le hice mouse Sube bien Ah, pero con esta le hice mouse Este no Es que me ha salido Bueno Feísimo Madre que mal Me está saliendo Esto Esto lo cojo Y cobro con máscara No aşk No No Chacé No No Bueno, gracias a Dios que no tiene que dar esto muy bien, porque me está cambiando para aquí, vale, invierto y escalo, tamaño con el de deformaciones para dentro, exagero otra vez para que se vea bien, basta. Y me quedan la parte de la cara, no me preocupa, lo más mínimo que eso, que es deteado y feo, porque es que es inevitable, si lo queréis suavizar, pues lo podéis suavizar, pero es que es inevitable, hay que hacer el dynamics, eso sí, pero no pasa nada que quede así, de hecho queda así, pero al final no va a quedar así, vale, los ojitos. Hay que hacer de esa forma, otra máscara, control, sí, así mismo. Ay, yo necesito ponerlo, por siéntame. Ay, yo necesito ponerlo. Si hace falta quitar, controlar, quitaréis. Ahora voy a quitar el delcio. Si, ah, lo podéis quitar, no, eso es. Estoy dando más detalle del que necesitáis. Pero bueno, me está quedando muy bien. Ahí, ya esto se pone más complicado. Entonces, vamos a ponerlo finico. 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 Muy bien. Vamos a ponerlo finico. un poco más alto. Tengo un poco un control alt. Ahí se me han quedado huecos. Mucho ojo. Tiene todo bien pintado con una máscara. Adivináis lo que voy a hacer. Invierto. Y bajo. Eso es por enmascarar mal. Tengo que enmascarar también por aquí. Tanto como vayáis a meter o un poco más. Estoy exagerando mucho en meter. Para que veáis ahí. Quito el suelo. En realidad, estoy diciendo que meto, pero en realidad no meto. Estoy haciendo un cambio de tamaño. Con lo cual se escala y deja esas formas ahí. Sí que podría hacer un meter. Meter sería como un desplazamiento. ¿En qué eje? Pues bueno, como pistas, X es este. En vuestra dirección es el Y y el Z es para arriba. O el Z es en vuestra dirección. Ya veis que yo tampoco estoy en eso. Me parece que sí, que Z es en mi dirección. O sea, Z apunta hacia mí. O sea, que tengo que desplazar en Z hacia fuera de mí. Entonces, Z hacia adentro. Pues justo lo contrario. Pero iba bien. ¿Lo veis? Entonces, bueno. Que tampoco pasaba nada con el tamaño. Al final quedaría bien. Pero en realidad el movimiento que hay que hacer es este. No es un cambio de tamaño. Sino es meter para adentro. Como realmente yo lo estaba verbalizando. Se quedan ahí esos agujéricos que no os preocupen lo más bien. Eso es que la máscara no la he pintado bien del todo. Pero no pasa nada. Lo he exagerado. Un montón de foco. Cuidadico. Adentro. Así mismo. Lo estoy exagerando. En realidad es menos. Pero ahí lo veis un poco la referencia. Pero está bien. Ya está bien. Os aviso si queréis esos gustos que no molestaría en absoluto. Y hasta los podría dejar. Pero por si acaso... Me lo juro. Ya está. Quito la máscara. Me dañones. Queda mal. No. Me dañones. Ya está. Creo que está. No me dejo así nada. Muy padre. ¿Esto sería el final? Pues si os sirviera... Sí, sería el final. Pero no es la idea. La idea es hacer un auténtico hardware fácil. Dejar las esquinas limpias. Dejar esto bien. Esto plano. Etcétera. Etcétera. Entonces, esto en realidad es un paso previo para conseguir ese objetivo. Esto es lo que se llama un proxy. Modelar en basto la forma general de la superficie dura que queréis generar. Y ahora es cuando realmente nos vamos a poner a modelar la superficie dura. Esto solamente es un más o menos... La superficie va a ser como esta. Va a estar dentro de lo que es esto. Pero no me sirve esto. No me sirve esto. Entonces, voy a volver a modelarlo todo utilizando como referencia esto. O sea, generalmente esto como he dicho no sirve para nada. Pero ya me dice un poco qué aspecto va a tener esto y por dónde tienen que ir las cosas y dónde están las esquinas. Eso es lo que se llama un proxy. Una cosa aproximada de tu resultado final. Vale, pues ya tenemos el proxy. ¿Qué hacemos ahora? Ahora, insisto, hay los apuntes que si los habéis visto, pues entonces ya veréis un poco por dónde voy a ir ahora. Lo que voy a hacer ahora se llama retopolizar. Yo me he creado un proxy que tiene unas facetas determinadas, como les da la gana, y que nunca me ha preocupado lo más mínimo. Ahora voy a crear de nuevo este modelo, faceta a faceta. Y esa es la parte aburrida. Lo que pasa es que no voy a crearme muchas facetas. Eso también es el arte de retopolizar. ¿Cuántas facetas me tengo que crear? Pero como las voy a crear una a una, vais a ver que esto es muy aburrido. De ahí, una faceta, otra faceta, otra faceta. Hasta ahora, todo lo que modelábamos no nos preocupábamos de las facetas. Se creaban ellas cuando hacíamos el rey de Inamés y ahora no. Ahora vais a hacer un modelado auténtico por facetas. Y eso se le llama retopolizar. O hacer retopo. Como dirían los pros. Vale. Retopolizar es casi un arte, es una técnica. Es algo que más o menos vas ganando con la experiencia. ¿Qué hay que hacer ahora aquí en Z Tablas para retopolizar? Es algo que tienen todos los programas. Z Tablas es una forma un poco particular y eso es el tema de que nos apuntes. Os pongo paso a paso qué es lo que tenéis que hacer para empezar a hacer una retopología. Vale. Para retopolizar hay que hacer una nueva tool. Ahora mismo ya tengo aquí mi tool, que es esta. Ni he grabado ni nada, pero si se cuelga, como tengo lo que he hecho yo antes, pues iré al paso en que se empieza a retopolizar. Para retopolizar hay que hacer cosas muy raras que tienen poco sentido. Pero hay que seguir la recética paso a paso. Entonces ya estáis acostumbrados con Z Tablas que tiene sus recetas y que nadie sabe por qué son así. Vale. Voy a hacer una nueva tool. Entonces, ahí en Simple Blues voy a coger una nueva tool que viene por defecto en Z Tablas. Cuando hagáis eso, os va a decir que estáis modelando, que estáis editando. Entonces vais a salir del modo editar. Sí, voy a salir. Con mutar. Y entonces esto se va a ir. Lo podéis recuperar. No pasa nada. Pero de momento se va a ir. Con mutar. Ya no estoy editando. Esto en realidad se ha quedado de fondo. Ya no podéis ni moverlo, ni modelarlo, ni hacer nada. ¿Lo ves? Entonces con Control N empezáis de nuevo. No te preocupes porque Star está. No la habéis perdido. ¿Vale? Pero es como empezar una nueva tool. Estáis empezando una nueva tool. Vais a tener varias tools. Ya veréis que va a haber más de una y más de dos también. Mi tool sigue restando aquí. Y ahora esto está listo para crear una nueva tool. Una nueva tool que es una nueva primitiva. Me voy a tool. Y es una primitiva rara que se llama Zeta Esfera. Es como una esfera pero muy rara. No tiene mucho sentido ni os puedo explicar por qué hay que hacerlo con esto. Pero hay que hacerlo con esto. Zeta Esfera. Y es una pelota roja. Chifun. Vale. ¿Qué hacemos con esa Zeta Esfera? Me voy a Rigging. Otra palabra rara. Antes tengo que ponerme en modo editar. Editar. Vale. Esto ni es una metabola, ni es una metamesh, ni es nada de nada. Esto es un bicho raro. Es una Zeta Esfera. Y seleccionar malla. ¿Qué malla? Mi proxy. El casco que acabo de modelar ahora. Se lo asocio a esta bola. Pum. Y entonces aparece ahí como fantasma. Como raro. Está asociado. Vale. Me voy a topología. Lo que estamos haciendo. Editar topología. Voy a empezar a hacer la nueva topología. El nuevo modelado. Editar topología. Y aparece el casco y la Zeta bola está al está. Ahora todas las herramientas cambian. Ya no estáis ni con herramientas, ni modelado, ni con nada. Estáis editando topología. ¿Qué significa editar topología? Que vais a crear facetas. ¿Qué significa crear facetas? Una faceta es una superficie plana rodeada por cuatro o tres vértices. Solo. Así la definición ahora diréis. ¿Qué cojones me está contando este problema? Bueno. Hay que empezar a retopolizar. ¿Por dónde empezar? Donde queráis. Pero no es trivial. Y eso es algo que se gana por la experiencia. ¿Cuál es el mejor punto? ¿Cuál puede ser un buen punto para empezar? No hay uno. En teoría podéis empezar a crear donde queráis. Pero según por dónde empecéis, luego la vida se os puede convertir en un infierno. Pero insisto que ahora tampoco me preocupa tanto eso. Porque con la experiencia iréis ganando experiencia de cuando habéis hecho las cosas mal. Y volveréis a empezar. A la hora de retopolizar no tengáis miedo de empezar. Empecéis a retopolizar. Os dais cuenta de que os habéis metido en una enverdada. Volvéis a empezar. O sea, habría que haber grabado el proyecto antes de empezar a retopolizar. Para que si las cosas se mierdan, volvéis a empezar a retopolizar. No pasa nada. Nos pasa a todos. Incluso años después de hacer cosas de retopolizar. No pasa nada. Este ya me he hecho yo mi estrategia antes y voy a hacer la misma que he seguido antes. Voy a empezar a crear facetas de aquí hacia arriba del casco. Y luego cuando complete eso, hacia abajo. Estoy seguro que estéis poniendo cara de... Vale, la simetría no la perdáis. X. Esto sigue siendo simétrico. Supongo que está activada. Transformar. Sí. Vale. Voy a empezar a retopolizar por aquí en medio. Aquí te voy a tener una esquina. Pues siempre es bueno empezar a retopolizar en esquina. Y entonces ¿qué hago? Un vértice. Dos vértices. Tres vértices. Cuatro vértices. Y cierro. Eso es una faceta. Habéis creado vértices. Pone ahí unas cositas con unos simbolitos que es el último vértice creado. Cuando acabáis de crear, no es exactamente así, pero conforme esto avance ya veréis un poco de dónde va la filosofía. Ahora pincho fuera. Ya está la faceta creada. Esto es una faceta. Uno, dos, tres y cuatro. Solo se admiten facetas de cuatro o de tres vértices. O sea, triángulos. Es una superficie plana. Que como veis está pegado a vuestro proxy. Ese es el truco. Las facetas se van pegando. O sea, lo hacéis pinchado se va pegando al proxy. Vale. Continúo. Continúo desde cuál vértice. Elijo un vértice para continuar. Voy a crear una faceta aquí pegada a esta. Cojo este vértice. Porque voy a continuar a partir de este vértice. Me lo selecciona. Dos. Tres. Y al cerrar aquí. Cuatro. Dos facetas. ¿Cuánto de grandes y cuánto de pequeñas? Esa. Otra cosa que te da la experiencia. Si son pequeñas, trabajaréis mucho. Si son grandes, trabajaréis menos. Pero igual el resultado final me acaba de quedar. Sigo. Esta es la parte aburridísima. No hago un cacho. Igual luego hago como arbiñano. Un salto de tiempo. Debería crear las marcas. Se pueden mover. Sí. Me voy a mover. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Me vuelvo a poner a dibujar si quiero seguir dibujando. Como no sé dónde estoy ahora, clico aquí. ¿Qué quiere decir eso de clico aquí? Que la receta se crea creada. Pero en realidad se puede trabajar más rápido. Sabiendo un poco cuál es el comportamiento del retroporizador. Pincho. 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 Y pincho. Vale. Está el tema del eje de simetría. Está. Para hacerlo así como lo hacen los pros. El último vértice que ha creado. Porque este no lo ha creado. Aquí ha cerrado. El último que ha creado es aquí. Si pincho, continúa del último creado. Entonces no necesito pinchar fuera y seguir. Sabe que voy a continuar de aquí. Porque es el último creado. Si me vengo aquí, que es donde está el eje de simetría. Espero que lo haga bien. Me va a crear un punto en el eje de simetría. Y me va a cerrar aquí la simetría. Plom. ¿Veis? Entonces me ha cerrado aquí y me ha cerrado aquí. Me voy abajo en el eje de simetría. Pum. Está en el eje de simetría. Y cierro. Me da igual el lado porque voy a hacer por simetría. Pero centrado siempre en un lado. Pum. Ahí estoy. Me voy haciendo todo el anillico de aquí de alrededor. Debo continuar. Continúo por aquí atrás. Vengo viendo cámara. Ahora sí, que pincho fuera porque no me vale el último punto creado. Porque el último punto creado está aquí. No, perdón. Este es el último punto creado. Con lo cual, como pincha aquí, si queréis lo hago, la lío, pero parva. Porque lo hace del último punto creado. Lo hace del último punto creado. Control-Z. Pincho fuera para decir, ya está, ya acabo de crear. No quiero continuar. Bueno, pues no continúe. Muy bien. Me parece muy bien. Sí, quiero continuar. ¿De dónde? ¿De aquí? Venga, por aquí me daría igual, eh. Un, dos, tres, y cuatro. Y sé que el último punto creado es este. Por lo tanto, me puedo aprovechar la situación y continuar. Entonces ya, en cuanto empiezas a coger esto tranquilo y el límbico, empiezas a ir un poco más rápido. Un poco. Aún así, esto es larguísimo, eh. Prepararos a estar un buen rato creando puntos. Sé que el último creado era este. El último es este. Estoy empezando a crear los más grandes porque me estoy cansando. Pero bueno, que salí, salí. Que feo. Vale. También igual por hacerlos todos del mismo tamaño, que de repente esos no quedan pequeños. ¿Es grave eso? Sí, teóricamente es grave. Bueno, no es grave, está mal. No es grave. Más ahora que estáis aprendiendo, que estáis practicando, luego cuando empecéis a trabajar y según donde empecéis a trabajar, el tema de retopolizar es, hay que hacerlo muy, muy, muy níquelo. Pero ahora aprender siempre de retopolizar. Ya no sé dónde estaba, así que, dicho fuera, me voy a elegir la simetría, que no sé lo que está haciendo este vídeo. Aquí, ahora sí. No, no sé qué está pasando. Aquí estoy en mover. Es que estoy en tonto. Perdón. Al eje, bajo, cerrado. Perfecto. No tiene el mismo tamaño las facetas, pero para lo que estamos haciendo ahora no va a haber ningún problema. Sigo, voy subiendo, pincho, empiezo aquí, tiro para arriba en el eje y siempre tengo que mantener 4. Fijaros que como hagáis cosas como esto, la habéis cagado, pero bien cagada. ¿Por qué? ¿Por qué? Esta faceta. 1, 2, 3, 4 y 5. No. Malo. Se jodió. Se jodió después. Nosotros no os estáis dando cuenta de que la estáis jodiendo. Entonces tenéis que ser muy cuidadosos en ese sentido. Pero después cuando queréis ya la malla final, esto, pam. No sé lo que haría. Si se colgaría, si os insultaría o si directamente saldrá un monstruo. Pero esto, no. Prohibido. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces Z. Volv a Z. Empiezo y lo hago bien. 4. 1, 2, 3, 4. Y esto es así de aburrido. Voy a hacer un cacho y haré el arbinero. Vale. Ahora el último punto creado es este. Puedo continuar. Hacer esto en perspectiva. Pues es un peligro de que las cosas no queden rectas. Luego siempre se pueden mover. Y ahora tampoco me voy a rayar demasiado. Porque si no, esto se va a hacer eterno. Y es muy aburrido. Me aburre. Me duerme. Además hay que estar atento. Te equivocas. No te das cuenta. Luego sale la cosa mal. Y no sabes por qué ha salido mal. Luego se pueden ir arreglando las cosas. Si hay un punto que no os gusta. Os cuento más. Vale. Por lo que sea. Luego lo voy a anular. Este punto está mal. No está mal, ¿vale? Pero imaginaos que este punto está mal. Por lo que sea. No podéis arreglar con móvil. Yo que sé. Hay un punto que está mal. Se borran con alto. Apretáis alt. Y vais a punto. ¿Ves que sale un menos? Y se borran. Entonces hace aquí una faceta. Pero esta faceta es mala. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero eso. Alt y pinchéis en un punto se quita. Entonces todo se puede arreglar. Pero a veces empiezan a pasar cosas. No tienes muy claro por qué pasan. Y no tienes muy claro cómo arreglar. Pero bueno. No os preocupéis. Ahora. Os va a pasar. Más tarde o más temprano. Ya estoy en el eje de simetría. Listo. Bien. Seguimos subiendo. Estoy aquí. Subo. Guardando. Venga. Tira. Al guardar. Me quita la editar topología. También atentos a eso. Se pone a guardar. Hacer el backup este que hace cada 20 minutos. ¡Pum! Te quita la editar topología. Te quedas con cara tonto. Con lo cual ahora no saben en qué punto continuar. Sí. La S. Sí. A ver. Perdón. Estoy intentando acelerar. Y ahora acelerar. Acabaré. Gracias. 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 Así que si no se trabajaría aquí haciéndolo más o menos uniforme. ¿Vale? Pero por llegar a puntos un poco críticos. Aquí hay un punto crítico. Ya sabéis con las esferas. Eso es un polo. Esto habría que hacerlo con pasos más intermedios. Esto que estoy haciendo está relativamente mal. ¿Vale? Pero bueno. Vale. Aunque quería acelerar mucho porque si no esto es un agobrimiento total. Tal vez. Habría que seguir haciendo pasos intermedios. Pero voy a intentar decir. ¿Y ahora qué hago con esta liada? Pues eso es un polo. ¿Cómo acaban los meridianos y parados en un polo? En un punto. Así que todos estos vértices se tienen que unir aquí en un punto. Y entonces acaba en lo que se llama un triangulico. ¿Vale? ¿Dicho fuera? ¿Desde dónde mismo? Desde aquí mismo. Me da igual. Pon. Polo. ¿Y? ¿Por qué no cierra? La pregunta. Continúa. ¿Qué está haciendo? ¿Hago hecho? Vale. Vamos a intentar hacer este tipo de simetría. Continúo desde aquí hasta el polo y vuelvo. Lo me hace. Ahí, ahí, ahí. Ahora. Triángulos. Un triángulo. No queda más remedio que hacer triángulos. Entonces vais uniendo ahí al polo. Muy bien, bien. Existo que esto habría que haberlo hecho más concentrado aquí. Si no, esta superficie es tan grande. Uf, se puede notar luego un resultado final cosa mala. Luego os enseño la retopología que he hecho yo bien. Es esta misma tecnología. O sea, que no he cambiado nada. De que no hay nada nuevo. Simplemente hay que hacerlo con cuidadito, despacito. Sin correr. Ahí. Son triángulos. Entonces no he hecho nada prohibido. Son todos triángulos. ¿Ves? Ahí está. Un polo. Los polos siempre son problemáticos. Un topológico. Así o no. Se llaman singularidades. Habría que continuar la grapa abajo. Ahí tengo una cornisa. Hay que seguirla. Entonces empiezo en el eje de simetría mismo. No es necesario. Pero es buena costumbre. Pincho fuera por si acaso me va a continuar de algún punto que no lo controlo. De ahí. Ahí. Vamos. Vale. Aquí. Vale, estoy haciendo en esta dirección. Pero pues ahí la costumbre vamos. Ahí. Aquí. Y aquí. Chispún. Aquí. Y aquí. Entonces hago la cornisa. Aquí. Y aquí. Ahora imaginaros durante años hacer este trabajo. Con mucho más antiguo. Aquí. Rejo de simetría. Ahí estamos. Ya está. A ver si es como va siguiendo el próximo. Y ahora tirar para abajo. Como es una superficie plana. Oh. Esto directo. No hace falta que hacer cosas intermedias porque no tenéis que seguir ninguna irregularidad ni nada. Ni topología complicada. Es una superficie plana. Para abajo. Bien. Bien. He perdido la continuidad. No lo he dado cuenta. Ahora la tengo ahí. Bien. 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 Ahí un poco puedo coger luego esa curva. Ahí. Ojo. No puedo pasar por ahí. Tengo que pasar por las químicas. ¿Te he hecho algo raro ahí? Sí. Lo he hecho algo raro. No me he dado cuenta. Vamos allá. Desde este punto de vista. Continúo. Empale. Vale. Ahora para el tallo, ¿no? Está ahí. Aquí aprovecho la esquina para ir pegadito a la parte del visor. ¿Sí? ¿Sí? Ya estoy con la continuidad. Ah, ya quiere toda la llamada. Tira. 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 Y tira. 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 Estoy dando clase. Tira. Y tira. Y hace. Y ahora, esa corre esa. Pero hay que tener cuidado. Porque por aquí va por un lado. Por aquí va por otro. Entonces ya os digo que esto es delicadeza. Ahora, ya que estoy aquí, hago esta con esa. Y ahora, ya que estoy aquí. Mucho cuidado, ¿vale? Habrá que se me dedica ahora con esto. De aquí podría hacer esta faceta. Para. Oh, no. Mal. Control Z. Mal, 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 mal. Pincho. Lo planteo bien. Sería desde este punto que está por la superficie de encima, bajo aquí, cierro. Y ahora, aquí hay una superficie plana. Con lo cual, continúo desde aquí, bajo al visor y cierro. Esa es la superficie que tiene bajada al visor. Entonces ya de aquí, tiraría. Pon. 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 Entonces voy haciendo el visor. Si lo veo, roto. No, la veo. Aquí está. No, no me está haciendo continuidad. Ahí. ¿Veis? Esta baja y se mete por el visor. Por eso el próximo tenía que ser bueno. Solo tiene que ser la forma que quiero. Porque luego esto se va a desechar. Eso es para tirar. Pero tengo que ver muy bien la forma. Que es la que yo quiero que luego me dé el resultado final. Continúo desde aquí a esta esquina. ¿Y a dónde tengo que pegar? A donde pueda. Y sea válido, claro. Como un juego. No se vale nada que sea más de cuatro. Vale, vale. ¿Con esto qué hago? Ojo con el eje de simetría. Esto está en el eje de simetría. Chispo. O hago esta cornisa. O voy bajando por el visor. Todo hay que hacerlo. Entonces el orden ya. Pues como queráis. Pues una opción es. De aquí. Bajar. ¿Puedo bajar de tacada? No. Porque tengo que tener en cuenta que luego tengo que trabajar esta zona. Y como todo tiene que estar con cuatro. O sea. Es un error. Decir. Bueno. Cojo y porque ya me canso. Hago esto. Pues eso es una cagada. Porque luego haré esta repisa. Y aquí no tengo puntos porque no podré enganchar puntos al cuatro en cuatro. Entonces no voy a tener facetas suficientes para luego reconstruir todo este contorno de esta superficie. Entonces eso es una cagada. Vais a tener que ir más poco a poco. Aunque os parezca que ahora no haría falta ir poco a poco. Es por el futuro. Por eso digo que retopolizar es una cuestión de experiencia. Pero hay que ir viendo los alrededores. Es decir. Es que necesitaré facetas aquí y más puntos. Entonces esto hay que hacerlo con calma. Para luego tener facetas para reconstruir aquí. ¿Cuántas? Pues lo que os digo. Un poco prever que luego voy a seguir este contorno. Entonces con este seguiré este contorno. Es algo así. ¿Qué es aquí? Uh, lo estoy tonto, ¿eh? Ahora ya es cuando habéis salto al final, ¿vale? Porque ya es continuamente repetir esto. Tienes que cubrir toda la superficie. El curso fuera, pues voy a empezar. Ahí. Aquí. 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 Y ahora aquí empalmar. Ahí tiene cuidado. Entonces esto va. Ahí estáis que ir. Empalmo. Y ahora de aquí. Aquí. Empalmo. Y aquí para abajo. Y seguiría. Esto es largo. Y luego. Y al final. No me he pegado un rato. ¿Ves? Ves? Viendo como la topología va siguiendo el casco. Seguir. Para abajo. Seguir todo esto. También por atrás. un rato largo y aburrido. El proxy se ha quedado con la forma que queréis, la topología os da la forma que queréis. Entonces, hago la riñano y hacemos un salto hasta el momento que he completado toda la topología. Nos vemos ahora mismo. Topología terminada. Ahí es seguido hasta que he completado toda la sucesión. Ahí está la topología. Ahí está la topología. Nada distinto de lo que he hecho hasta ahora. Puede ser que alguna decisión haya tomado distinta. No sé si veis alguna cosa distinta. Fijaros un poco en la topología de esta zona. Pero es ir haciendo el circulito. Como veis, no sigue el circulito rajatado ya. Pero es suficiente para lo que quiero. ¿Que hacéis las facetas más pequeñas? Pues tendréis más precisa la forma. No es totalmente necesario. Y ahí es un poco de su olvido. Pero sí que tengo suficientes facetas para sacar todo el detalle de mi forma final. Por abajo paso, porque en total no se va a ver. Si no, habrá que hacerlo también por abajo. Pero de hecho, además, lo que quiero, la topología, es una skin. Lo que dejo aquí abierto es porque luego lo que va a hacer es engordarme. Y si tuviera una cabeza, porque esto va dentro de otro personaje y entonces tiene cabeza. Y luego esto se va a ver transparente y se le va a ver la cabeza. Esto te va a hacer una skin y dentro podrías meter una cabeza. Entonces, realmente lo he hecho planificando para dejarla hueca. Y ser un casco que te podrías llegar a meter dentro de una escultura de una persona. ¿Vale? Esto porque se ve aquí tan la de... ¡Uf! Me da tanto hueco. Está retopolizado. Entonces, ahora lo que quiero ya es crear de esta topología el nuevo modelo hecho con Hartz-Sulface. Entonces, hay que crearlo. ¿Cómo se crea? La topología está hecha. Esto es el grosor. ¿De qué grosor queréis que sea la pared? ¿Cómo estas cifras son cifras? No tengo ni idea. Voy a ver qué tal queda y según qué tal quede, pues aumentaré el grosor o no. ¿Cómo se crea? Pila adaptativa. Está en los apuntes que os he dicho que tenéis que leer antes de ver este vídeo. Pila adaptativa. Crear. Pila adaptativa. Y yo, porque lo tengo aquí ya modificado, lo veréis en los apuntes que os obligo a cambiar esto a 1 y esto a 0. El problema es que sí. Esto está con lo que tenéis por defecto, que no me acuerdo qué valores son. Es algo así. ¿Vale? Es una densidad, pues, me creo que era 3. Y como esto es un Dynamesh, los 255 que sea por defecto a Dynamesh. Si queréis, o sea, si, perdón, si visualicéis así, os lo hace, pero perdéis el Hassulface. O sea, sí que está saliendo algo que se parece al casco, pero habéis perdido todo lo Hassulface. No. Entonces, si es una cosa que no es un Hassulface, pues bien, lo podéis hacer así. Pero queremos un Hassulface. Entonces, la única forma de hacerlo es densidad a 1 y resolución de Dynamesh a 0. Y entonces, lo que crea es directamente la topología. No, perdón. No, no me queda liado. Vale. Os crea directamente la topología. O sea, rellena, pone facetas donde habéis creado vosotros las facetas. Entonces, eso es feo. Pero ahora tiene todo esto muchas posibilidades. Habéis convertido la topología en un objeto. Y de hecho, ahí tenéis un skin Zeta Esfere que se ha creado cuando hacéis crear topología. Al hacer crear pila adaptativa, perdón, creáis un nuevo tool. Entonces, todo esto que hemos hecho hasta ahora, el proxy, el Zeta Esfere, no vale para nada, para llegar a este punto. Y este, ahora, cambia. No me cambia. Quita el dedito. Convitar. Control N. Skin. Este es vuestro casco. Este es el casco con el que vais a sacar ya el resultado final. Entonces, he creado una nueva tool, me he limpiado la tool que tenía, lo mismo que antes he hecho con la Zeta Esfere. Me he hecho un control N para limpiar y me he cogido la que está con el nombre skin, que es la que se ha creado al hacer el crear pila adaptativa, que ahora no lo tengo porque no puedo crear pila adaptativa porque no estoy haciendo una retopología. Este es el que se ha creado. Este era el viejo, creo que se puede visualizar. O sea, este es el proxy. No me voy a dejar de visualizar, no sé qué. Control N. Entonces, este era vuestro proxy. Sigue estando ahí, pero ya no vale para nada. Control N. Y este es el generado a partir de la retopología del proxy. Que es más feo que nada. Vale. ¿Por qué? Porque tiene muy pocas facetas. He creado 646 facetas. Una a una. Y dices, así he dicho pronto, parece rápido, pero he habido que crea esas 646 facetas. Una a una. Las he creado yo, Solico, y por otro también la que vais a crear. Vale. Editar. Esto es una malla y se puede esculpir y se pasa de todo, pero no toquéis, porque ahora lo que se trata es que esto no queda bonito. No queda hard surface, no queda como resultado final. Porque hay muy pocas facetas. ¿Puedo añadir facetas? Sí. Sabemos dos formas de añadir resolución. Una, la que casi siempre utilizamos, que es el Dynamess, que nos serviría, pero no quiero, porque quiero conservar el hard surface. El Dynamess me destruiría el hard surface. La otra forma, que es la primera que dimos, y luego no lo hemos usado casi nada o nada, es dividir. Entonces, conforme dividís, aumentáis por cuatro el número de facetas. Dividir también control D. Entonces, ahora rescatamos ese tema de dividir. Voy metiendo facetas y dices, ah, bueno, sí, esto ya se empieza a poner más suavecito y más majo. También aumenta las facetas. Pero, perdéis el hard surface, que da las superficies suaves, pulidas, super de puta madre, pero perdéis el hard surface. No, en control Z, en control Z, en control Z. Este dividir me suaviza mal. Siempre podéis desactivar el suavizar, pero si desactiváis el doble de suavizar, es que, pues sí, me está creando más facetas, pero me queda igual. Entonces, esto es un callejón sin salida. Hay que activar el suavizar para que nos queden las superficies suaves, pero de alguna manera le tengo que decir que las esquinas me las respeten. Entonces, como este programa es tonto, se lo tengo que decir yo. Vale, ¿cómo se lo digo? Hay una herramienta más o menos automática, pero como no es muy lista y hay momentos en los que no, creo que voy a directamente explicaros cuál es la forma que siempre funciona. Que es muy laboriosa, pero siempre va a funcionar. En lugar de la automática, la automática, pues ya más tarde termina. Esto. Pero la automática falla con una escopeta ferida. Por eso lo digo. Entonces, la segura segura es la siguiente. Vale. Necesito crearme poligrupos. Hasta ahora no he estado haciendo nada de poligrupos. He pasado de ello, por lo tanto, no hay poligrupos. Tengo que diferenciar superficies por esquinas. Esta superficie, la del casco de arriba es una. Luego está la cornisa. Luego está esto. Por esquinas. Aquellas, para que las esquinas me las respete. Aquellas esquinas que no quiero que me desaparezcan, lo que son, son fronteras de poligrupos. Vale. Bueno, ¿cómo creo un poligrupo de esta parte? Un poligrupo de esta parte. Un poligrupo de esta parte. Esta es la parte delicadita. Un bruce. Que se llama Z-Modeler. Que es un bruce muy potente que no hemos dado porque hace cosas muy específicas y que poco a poco igual salen cosas. Z-Modeler. Z-Modeler. Es un bruce que permite trabajar por polígonos individuales. Entonces, al activar el Z-Modeler como bruce, me deja, ves, seleccionar polígonos, 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 polígonos. Entonces, es un bruce potente para hacer cosas con polígonos. El qué cosas se hacen con polígonos se hace cuando tienes un polígono ahí activado. Simplemente estoy pasando el ratón por encima. Preto la barra espaciadora. Y sale el menú de cosas que se pueden hacer con polígonos. Por ejemplo, porque veis un poco por dónde va esto. Mover un polígono. Entonces, si yo cojo un polígono cualquiera, lo puedo mover. Y dices, ah, no, qué cosas. Bueno, ahora no estamos en eso. Ahora estamos en que quiero polígono a polígono. Sí, lo siento. Polígono a polígono, 600 y pico. Ya, no sé. Decir cómo van agrupados en poligrupo. Porque ahora están todos en el mismo polígono. Vale. Selecciono un polígono. Baga espaciadora. Hay un poligrupo. Quiero manejar el tema de poligrupos por polígonos. Por un solo polígono. Polígono a polígono. Vale. Poligrupo, un solo polígono. Y ahora voy seleccionando polígonos. Que pertenezcan al mismo poligrupo. Como estoy en simetría, pues al final no van a las 646, van a las 323. Vale. Al pinchar, me los ha cambiado de poligrupo. Y sigo. Los deja en el mismo poligrupo. ¿Veis que pone ahí alt nuevo? Eso se da para crear un nuevo poligrupo. Entonces, ahora mismo, todos estos están en el mismo poligrupo. Pues tiro millas. Uno por uno, sí. Uno por uno. Hay mejores formas de hacer esto, pero ahora no quiero complicaros. Y esta es segura. No os podéis equivocar. Os va a costar un verano, pero no os podéis equivocar. ¿Por qué? Ah, es el hermano. Quiero enlazaros esto. Gracias. ¿Qué me contáis? ¿Todo bien, no? Es que no sé qué decir. Esto es tirar. Ah, sí, con paciencia. Ahí está. Esto es un poligrupo delimitado por la frontera de esta esquina. Ya está. Ahora, esta cornisa, la cornisa, es otro poligrupo, distinto. Si lo pincho sin más, fijaros lo que voy a hacer ahora que es un poco joder. Si lo pincho sin más, me lo metería dentro de este mismo poligrupo. Entonces, está lo del tema del alt nuevo. Para hacer eso, lo que hago es cojo, pincho y no suelto el pinchado. O sea, lo estoy haciendo con el lápiz, si lo hacéis con el ratón, mantenéis pinchado. Mantenéis el click del ratón. Aquí lo toco. He bajado el lápiz y estoy tocando con el lápiz. Y le doy al alt. Si le doy más veces, ¿veis el cambio de color? Pues elegir el color que más os guste. O que más ha rabiado. Este mismo. Suelto. Lo cual significa que esto es un poligrupo y esto es otro. Y ahora me continúa con el mismo poligrupo porque no toco el alto. Entonces, me continúa con el mismo poligrupo. Nuevo poligrupo. Ya está. No, ¿cómo que va? Bueno. No, ese está. No está. Ahí estás. Nuevo poligrupo. Un poligrupo, otro poligrupo. Y ahora, la parte frontal. Pincho, se pone de un color y con el alt, cambio color. Este mismo. Se parece mucho de arriba, pero os prometo que es distinto. Es como más morado. No lo veis. Ay, qué horror es esto. Espero que se esté haciendo el vídeo. Esta parte está dentro del mismo poligrupo. No es un nuevo poligrupo. Es que hay mucho cuidado de identificar bien las superficies que van junticas. Eso lo veréis bien con la muestra. Poneos la muestra en algún lado y verlo. Esto está todo dentro del mismo poligrupo. Así. ¿Está bien? Ahora está bien. Vale. El visor, pero está a la esquinita esta de aquí arriba. Pulso y con alt, otro color. Ya podía ver a full. Es que son todos más feos. Y hay que dar la vueltécica. Y no solo eso, sino que sigue por abajo. Esto está dentro del mismo poligrupo. Todo lo que sea en la misma superficie. O no. Porque entonces me va a suavizar esto. Depende de lo que quiera. O sea, si esto quiero que quede en esquina o quiero que quede en curva. Habría que mirar la muestra, que ahora no lo tengo por aquí a mano. No quiero liarla. No sé nada de la transmisión. O sea, ¿entendéis? Si esto está dentro del mismo poligrupo, cuando luego suavice, aquí me hace una curva. Si quiero que quede en esquina dura, esto sería un nuevo poligrupo. O sea, tendría que hacer... Venga, vamos a hacerlo. No lo sé. Es que tendría que mirarla. Pues sí, pues venga. Tira. Me la ha subizado. Creo que sí queda así. Es como una curva. Pero no me ha ocurrido. No, es en esquina. Yo qué sé. Pero vale. Vale. Esto es una nueva superficie. Pulso alt. No hay más superficie. Vale. ¿Qué largo es esto, por favor? Ay, ya la he liado. Esto era la misma superficie que esto. Ahora que vuelvo a hacerlo. Venga. Esto pertenece a la misma. Collazo. 646 planetas. 646 planetas. Muy bien. Estos son dos superficies. La transición y esta. Pincho alt. Esto es otra. No, me estoy dando la misma. Alt. Este color no me gusta más. Me ha hecho una división ahí. Hay que pulsar bien en donde pone polígono. No pueden pasar cosas. ¿Ves? Pensa por pulsar en una lista. Si hace falta. Me quedaría esta superficie con su respectiva cornisa. y lo acabo y tengo un largo de pena archivo abrir sólo me queda esto pero es que ya de repetirlo archivo abrir, no lo quiero guardar bueno, se da este paso vale ahí están creadas con distintos coloritos los distintos poligrupos con distintas superficies delimitadas por esquinas duras todo el lío de cambiar de colorines vale esta parte de abajo ya listo vale sigue siendo la misma topología fea pero en poligrupos me salen los colorines para definir distintas superficies suaves y distintas superficies entre superficies suave, superficie suave, esquina dura para hacer eso, que están los apuntes os vais, a ver si me acuerdo yo a plegar le dais a plegar y en plegar hay un botón de plegar PG plegar por poligrupo entonces en la frontera lo voy a hacer zoom para que lo veáis en la frontera entre dos poligrupos distintos os va a crear como facetas extra también veréis que esto aumenta plegar por poligrupo le doy pon ahí está en las fronteras se ha creado facetas extras ¿para qué sirven esas facetas extras? vamos allá ya está, solo hay que darle una vez quito lo del poligrupo para que no me moleste visualizar lo que va a pasar ahora pero tengo facetas extra y hago el dividir una vez hay una máscara por ahí control z quito la máscara control ahí estaba la máscara eso fastidiaba el dividir el dividir solo divide la máscara dividir ahí estás dividir dividir y ¿veis? por haber hecho la misma superficie eso se ha quedado así y ahora me da la misma sensación de que el oficial esto lo tiene duro pero bueno es que funciona que donde hay superficies del mismo color lo deja suavecito y donde hay un paso de una superficie a otra superficie lo deja duro entonces ahí como es la misma que si no recuerdo ahora si la sí queda bonito ya está hace falta un dividir más yo creo que ya está superficie duro ahí es que yo he retopolizado mal ahí he tenido un problema de retopolizar y me ha quedado mal no sé esos sistemas de si está retopolizado bien o retopolizado mal esto también me ha quedado un poco flojo pero es una superficie duro perfectamente nítido las esquinas y mirar el problema de la topología en polo ahí está toda la singularidad da problemas esto con el sobreizar se podrá guirar habría que convertirlo en dynames y ahora el tipo ha convertido en dynames y darle muchas facetas se podría llegar a a corregir con dynames y el dynames no tiene problemas de topología entonces hay un problema todo vale a partir de aquí lo de siempre pues a pintar hay una ventaja de seguir conservando que se siguen conservando los poligrupos así que empezamos ya un poco también a ver todas las posibilidades que nos dan los poligrupos pinto con un material como este es un casco metálico algún material que sea mecánico metálico si es para render sólo estos si no es para render ahora voy a enredar con estos porque no voy a hacer un render pero vosotros si queréis hacer un render ya sabéis sólo de estos pero ya que sea un material metálico este metálico color base es que el casco era azulado puede ser creo que era así con un tono azulado no era un verde oscuro un verde sucio sí algo así más calito vale eso es la base ya que estoy aquí pues ponerlo siempre el estándar para pintar m rgb quito un cierto más porque voy a pintar siempre así esto es el material del color base color rellenar objeto ya tengo la base ya dices el visor iba en negro como pinto el visor de una manera muy fácil y que no se me manche las cosas como esto es un poligrupo control shift para seleccionar clico andando pero lo tengo solito el visor cambio el color ahora sí que no quiero mandar el material fuera cambio el color a negro y a pintar y pintar a lo bestia eh Z intensity ah no Z intensity tiene un rg así está a tope punto focal menos ah a pintar pues que ahí me pinta como flojo mucho no sé está flojito pero no sé por qué si quiero más negro supongo que sea el material el material ahí me está alejando es un poco vendido ¿puedo cambiar el material? sí como eso sería pues yo que sé un cristal es un material distinto al casco pues que puedo probar este gorilla ah no que estoy con poligrupos entonces me contamina el color del poligrupos y queda negro sí vale está bien también cambiar el material es un material distinto entonces ahora control shift visualízame wow visualízame todo ahí tengo el casco esto lo ha colorado vale esta parte es colorada luego aquí hay otra cosa que no he construido pero bueno esta parte es colorada control shift está acá ¿veis? el casco es verde la parte de arriba es casco pero esto lo he hecho con el mismo poligrupo me habré colado yo lo habré hecho también un poco adrede entonces aquí tengo que tener cuidado de no contaminar el casco si todo lo demás es colorado si vosotros lo habéis hecho con un poligrupo distinto el casco no saldría pero yo lo he hecho con el mismo poligrupo bueno sin querer queriendo yo querer RGB para no machacar el material color colorado para pintar ahí tendré cuidado de no manchar la parte de arriba del casco es que es muy útil ahora poder visualizar por poligrupo ya lo estoy liando esto era verde ok no me ha encantado ahora ya la veo ahí con los poligrupos yo he hecho demasiado pocos poligrupos bueno si me mancho un poco también le da más sensación de arte sano esto lo habrían pintado a spray y se podría contaminar una parte con otra yo he hecho el casco de Boba Fett está reventado de tantas batallas repintado mil veces cascadísimo control shift muestro todo muestro todo si se pone rebelde a seguir pintando pintar máscaras de las balas de los golpes como la muestra empezaré bien acostumbrados a los alfabruces puedo pintar pues aquí manchas en blanco pintar una mancha en blanco a ver lo que pasa vuelve a pasar deprisa ya porque os estáis aburriendo cosa mala seguro está muy suavecito porque está suavecito va a estar intensidad a tope punto focal más como estoy en simetría pues me sale todo simétrico pero las manchas no son simétricas no tienen la necesidad de dispararte por los dos lados a la vez podéis ponerme una mancha y luego con alfabruces hacerla más irregular pues aquí tenéis un montón de alfabruces y si no los que yo os he dado siguen siendo válidos eh pero por no ponerme aquí a cargar bruces uno de manchitas manchitas vale manchitas o podéis utilizar en igual el modo dots el modo spray poner manchitas ponedlo de otro color poned otras manchitas otro tamaño pintar por otros lados dejadlo sucio menos podrían tenerse pues usóricas a pintar a dejarlo chulo vale tenéis este os pongo la muestra de referencia este es fácil relativamente ya veis que cuesta un ratito os pongo también un casco de store trooper tela más largo pero la misma técnica entonces si os estábamos hablando de esto os gusta y vais a seguir cosas de estas si os vais a necesitar en algún momento a hacer superficies duras entrenaros porque retopolizar se te olvida de un día para otro casi como quien dice como se hace ya no solo el Z a las que la semana demorará sino que ahora es la mejor forma de retopolizar entonces es aconsejable que perdáis tiempo en retopolizar y vayáis viendo todas las cosas que os pueden hacer hacer primero este que os sale me lo enviáis y os lo veo que esto os ha gustado me hacéis el de store trooper que os gusta muchísimo me hacéis el de Darth Vader pero echarle huevos porque hace un casco ya de esos empieza a hacer cosas el de Django Feta al fin y al cabo es relativamente fácil ¿vale? me los mandáis me los vais enseñando dudas me vais preguntando esta parte es ya complicadita y difícil sacar bien el proxy si queréis el proxy me lo mandáis y voy viendo si ese proxy tiene buena pinta o no y ya si el proxy lo veis que está bien insisto hasta donde tenéis que llegar con el proxy es un poco lo que habéis visto solamente es una base para luego sacar bien el resultado final pero si el proxy está bien pues seguro que el resultado final también estará bien claro tampoco es cuestión de hacer un proxy que no se padecen nada al resultado final porque entonces lo saben y que vaya todo bien me vais contando me vais preguntando me vais mandando correos y me vais mandando los cascos chao